Una de las cosas que dice mi camarada que aquí los niños en Chilpancingos, sus héroes son los tlacoloreos. Los tlacoloreos son los tlacoloreos son los tlacoloreos. 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 ya colindan con el estado de México ¿es mezcalo de qué? no, la bebida tradicional es el Coyote ¿de qué es? es de varios sabores hay de maracuyá, fresa ¿de qué es? con culpa natural de fruta ¿cómo se llama? Coyote en Guerrero hay varios tipos de estudios ¿es un destilado? este no, ya se ha realizado es de alfazanada, venida alfazanada vamos a probarla oye carnalito, ¿qué tal sabe el Coyote? ¿cómo se llama? Coyote está hecha ahí, ¿no? sí vamos a dar una probadita y le va a invitar el mezcalito, mi camarada a ver qué tal eso es todo, a ver, prueba el canal a ver qué tal sabe, salicita sabe como agüita de Guayama tenemos aproximadamente dos horas de puro de pura botarga, de pura danza mira nada más esta va a ganar más ese está no, 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 no no, no, no ¡Gracias! 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 ¡Combreros! Son los amarradores Danza de los mamá de Tiapango Es lo bonito de aquí de Chilpancingo Vienen todas las tazas de Chilpancingo Los manueles de Chilpancingo Hay buena escala Son los amarradores Los manueles de Chilpancingo Son los amarradores No, si se siente el saborcito a coco Muy, muy, muy rico Fermentado en coco Ajá, o sea, son el que guardan en un coco Le sacan el agua al coco, meten el mezcal y lo entienden para tierra ¿Cuánto tiempo? De tres a seis meses, un año Ajá, con razón sabe bien rico, eh Muchísimas gracias, amiga Chao He estado aquí con el camarada Rafael Aparicio ¿Cómo estás, carnal? Muy bien, contento de estar en mi tierra No sabía que era charro, carnal Aparte de que hace películas, este cabrón es charro Y no decente, eh Un gusto verte, carnal Te debo una botellita